El desarrollo de la siguiente práctica es utilizar porcentajes en ganancias o pérdidas para proyección de ventas referente al mes de septiembre. Aquí en la siguiente imagen vemos un diseño del cual vamos a realizar cálculos. Aquí tenemos las consideraciones. Aquí en su guía les indica paso a paso las pautas para hacer estos cálculos y además nos indica una pequeña tarea adicional. En nuestra hoja de Excel vamos a empezar multiplicando el precio por esta cantidad. Generamos nuestra copia. Nos indica que esta distribuidora Secor SA para estos productos a estas respectivas marcas a estos precios y estas cantidades tendríamos nuestro importe como ventas de septiembre. En base a estos montos nosotros vamos a proyectar nuestro informe para el mes de octubre como ganancia 15 por ciento, noviembre como una pérdida del 2.5 por ciento y diciembre como una ganancia del 21 por ciento. Voy a insertar una nueva columna con el objeto de realizar dos formas. Para el mes de octubre voy a generar una copia aquí también una copia. Respecto a esta celda su copia respectiva para diciembre también su copia después de realizar estas copias nosotros vamos a operar ahora cálculos referente a ganancias y pérdidas. una primera forma de obtener una ganancia en base a este monto sería la celda de 9 este importe más otra vez este importe por el porcentaje que nos indica en este caso es 15 por ciento de esta forma de esta forma obtendríamos nuestro primer cálculo como ganancia para hacer nuestra copia completamos este rango otra forma de obtener lo mismo sería este importe este importe por 1.15 Nuestro importe como pérdida sería la celda de 9 como proyección ahora al 2.5 por ciento nos permite que restemos nuevamente este importe por la cantidad que nos asignan es decir 2.5 por ciento obteniendo este importe ahora haremos nuestra copia como acciones de pérdida también con la misma cantidad 2.5 por ciento otra forma sería ahora como factor vale decir la celda de 9 por cero punto y la diferencia de 100 menos 2.5 vale decir equivale a 97.5 pero en este caso la acción del punto no se toma en cuenta se le considera todos los números entonces sería E9 por 0.975 obteniendo el mismo resultado respecto a lo anterior por si acaso acá estuve demostración 100 menos 2.5 no hay esta cantidad como mencionaba hace un momento no es necesario considerar el punto ya que antes previamente estamos asignando el cero punto como una acción de pérdida bien para diciembre nos pide una ganancia del 21% quiere decir este importe más más este importe por el cálculo asignado al hacer una copia completamos nuestro rango y otra forma de obtener una ganancia una ganancia porcentual de 25 21% tendríamos que multiplicar este importe E9 por 1.25 o perdón 21 de esta forma tendríamos la misma cantidad del cual ahora generamos una copia de esta forma finalizamos nuestra acción explicativa como proyectar en el aspecto de ganancias o pérdidas respecto a un monto de la celda referencial E9 referente a nuestra guía de prácticas regresando a nuestra hoja de Word acá nos indica una nota proyectar ventas en base a otros valores dice que para octubre ahora será 16.8% para noviembre un 13.7% como acción de ganancia también y para diciembre ahora es pérdida de un 7.28% usted deberá calcular y esta es la imagen que le debe salir como respuesta en base a estos montos asignados hasta acá nuestra explicación jóvenes cómo calcular proyecciones para ganancias o pérdidas que no 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 Gracias.